Que sea lo que sea, pero con fe, con fe, el que no tiene fe, el que no tiene fe, vamos Argentina, vamos Argentina, los penales, vamos Dibu, momento los penales. Y esta ovación. Las penales comienzan bateando, Países Bajos. Arrancan los penales, vos que perví, voy con bateando o atajando al principio. Yo prefiero que mis compañeros pateen, eh. Bueno. Irá Van Dijk, le va a pegar bien y se le arranca los penales. Se vienen los penales, señoras y señores. Para ver quién pasa a las semifinales de la Copa del Mundo. El Dibu Martínez, toda nuestra fe con vos, Dibu, y que sea lo que tenga que hacer. Le va a pegar bien y se Van Dijk arranca los penales. Carrera corta, va Van Dijk, contra el Dibu que se le mueve. Irá Van Dijk arranca los penales, vamos. Vamos Argentina. Le va a pegar Van Dijk. Va Van Dijk. Impresionante el arquero argentino a la derecha. Poca carrera de Van Dijk. Lo esperó y salió. Salió hacia su derecha firme. Vamos, vamos. Y le va a pegar Leo. Supo intuir a dónde iba la pelota. Saltó con una fuerza de piernas admirables. Tiró los brazos lo más que pudo. Y tapó en penal clave el primero. Discusiones en la mitad de la cancha. Le va a pegar Messi. Messi contra Roper. Se revita el duelo del partido. Irá Leo. Le va a pegar Messi. Irá Leo contra Roper. Arrancar a los penales. Va Leo contra Roper. Primer penal para Argentina. Atajó el díguel de Virgil. Va Messi. Allí valeo. Va Messi. ¡Gal! De la leyenda del rey del 10. De Messi de Argentina. De Argentina de mi corazón. Argentina 1-0. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Roper. Vamos. Como Diego contra Italia en aquella semifinal. Despacito. Zenga para un lado. La pelota para el otro. Amagando, esperándolo hasta el final. Argentina arranca. La serie ganando. Recién empieza. Irá Berhaus. Le va a pegar el zurdo. Le va a pegar Berhaus. Le va a pegar Berhaus contra el Dibu. Vamos, Dibu. Irá Berhaus. Contra el Dibu. Va Berhaus. ¡Berhaus, Dibu! ¡Dibu! ¡Dibu! ¡Dibu de mi vida! ¡Dibu de mi vida! ¡Dibu de mi vida! ¡Goy con Dibu de mi vida! ¡Goy con Dibu de mi vida! Le dije que estaba bien el arquero argentino, Pablo. Te dije. Es un especialista en esta circunstancia. Otra vez. Firme. Parado hacia su izquierda. A la lógica de ir a mucho. Pero hay que llegar. Y ahí le puso la mano el Dibu. Dos penales pateados. Fuerte al palo. Nada de despacito. Nada de amague. Bomba al palo. Dibu todo guante. Dos penales pateados. Dos atajados. Va Paredes. Le va a pegar Paredes. Notable del Dibu. Notable del Dibu. Vamos, Paredes. Va Leandro contra Ropert. Va Leandro contra Ropert. Va Paredes. Vamos, Paredes. Contra Ropert. Penal para Argentina. Segundo de la serie. Ir a Leandro. Va Paredes. Paredes. Gol. Argentino. 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 Leandro viejo nomás. ¿Qué jugaste? En segundo tiempo. Bárbaro. Argentina 2. Holanda 0. Irá para el tercer penal. El conjunto neerlandés. Vamos, Boyko. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Importantísima esta ventaja. Ya dependés de vos mismo nada más. Tenés que acertar los tres. Y ya atajaste dos. ¿Cómo va a partir el tercero? Dibu plantado en el punto del penal. Mirá lo, Boyko. Plantado en el punto del penal. Le va a final con Mayer. Para hablarle. Le va a final con Mayer. Atajó el Dibu Martínez. Atajó el Dibu Martínez. Los dos anteriores. Y solo dos argentinos. Condés y Paredes. Irá con Mayer. Se mueve el Dibu. Está agrandado. Se mueve el Dibu. Está agrandado. Irá con Mayer. El patio. Gol. Gol de con Mayer. Gol de Alemania. Parece que no hay de Holanda. El país de abajo tiene un desperote. Tiene una nerviosa. Se lo grita. Se lo grita. Lo nombra todo. ¿Qué querés que te diga? Yo no doy más. Lo gana Argentina. Dos a uno. Penal para Argentina ahora. Buena elección. Buena elección de Dibu porque había atajado los dos saliendo una vez para cada palo. Intuyó que le podían meter fuerte al medio después del inicio que tuvo. Y no le salió. Lástima, lástima. Pero vamos, vamos. Va Montiel. Va Gonzalo. Va Gonzalo. Va Gonzalo. Va Montiel. Va Gonzalo. Dos a uno partido. Tercer penal para Argentina. Va Montiel. Va Montiel. Montiel. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡3 a uno Argentina! ¡3 a uno Argentina! ¡Goyco de mi corazón! ¡3 a uno Argentina! ¡Goyco de mi corazón! ¡3 a uno! ¡3 a uno! ¡3 a uno! ¡3 a uno! Vamos, ¿eh? Vamos ahí. Señoras y señores. Si no convierte este penal Holanda-Argentina. ¡Argentina está en semifinales! ¡Le va a pegar el héroe de Holanda en los 90 minutos! ¡Ira Welchorch! ¡Se mueve el DIVU! ¡Welchorch! ¡Argentina quiere hacer el final! ¡Ew Welchorch! ¡Gol! 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 ¡Gol de Países Bajos! ¡2 para Países Bajos! ¡3 para Argentina! ¡3 a 2 gana Argentina! ¡Va la Argentina! ¡Va la Argentina! ¡Le va a pegar Enzo Fernández! ¡Le va a pegar Enzo Fernández! ¡Buscando Argentina! ¡En este penal! ¡Buscando Argentina en este penal! ¡El pase de ronda! ¡Le va a pegar Enzo Fernández! ¡Le va a pegar Enzo! ¡Argentina quiere! ¡Argentina quiere! ¡Espera Croacia! ¡Argentina quiere! ¡Le va a pegar Enzo! ¡Se le paga en un par de arquero! ¡Le va a pegar Enzo Fernández! ¡Le va a pegar Enzo! ¡Vamos Enzo! ¡Vamos Enzo de mi corazón! ¡Vamos Enzo de mi vida! ¡Ira Enzo! ¡Argentina quiere! ¡Va Enzo! ¡Va Enzo! ¡Va Enzo! ¡Los tiros fuera se puede caer! ¡No se puede caer a seguir sufriendo! ¡A seguir sufriendo señoras y señores! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Va a seguir sufriendo Boyko hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡No queda otra! ¡Tenemos esta posibilidad! ¡Se pueden quedar en las manos del Dibu! ¡Y Argentina gana también Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos Dibu! ¡Vamos! ¡Qué manera de sufrir hasta el final! ¡Le va a pegar Luke De Jong! ¡Va Luke De Jong! ¡No puede escribir! ¡Ira De Jong! ¡Contra el Dibu! ¡Último penal de la serie! ¡Obligado a compartir estos puntos de Países Bajos! ¡Contra el Dibu va De Jong! ¡Gol de Países Bajos! ¡Gol de Países Bajos! ¡Y ahora será el último penal! ¡Ahora será el último penal señoras y señores! ¡El último penal! ¡Le va a pegar Angelito Di María o Lautaro! ¿Quién va? ¡Le va a pegar Lautaro! ¡Le va a pegar Lautaro! ¡Lautaro señoras y señores! ¡Vamos Argentina! ¡Ira Lautaro! ¡Ira Argentina! ¡El último penal de la serie! ¡Le va a pegar Lautaro Martínez! ¡Le va a pegar Lautaro! ¡Tres a tres el partido! ¡Le va a pegar Lautaro! ¡Va a ser la última! ¡En la definición de cinco va Lautaro! ¡Penal para Argentina! ¡Tres a tres! ¡Va Lautaro Martínez! ¡Espera el martes! ¡Coacia rival! ¡Esto está dramático hasta el final! ¡Rezando! ¡En toda la Argentina! ¡Norte, sur, esto, este! ¡Le va a pegar Lautaro! ¡Ira Lautaro Martínez! ¡Contra López! ¡Cierre va el arquero! ¡Va Lautaro! ¡Va Lautarito! ¡Va Lautaro! ¡Lautaro! ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Lautaro viejo nomás! ¡Afue de la mufa! ¡Lautaro viejo nomás! ¡Afue de la mufa! ¡Vamos Argentina! ¡Entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias muchachos con esto! ¡Gracias! Bueno gente, espero que les haya gustado. Si es así, los invito a que den un like y se suscriban al canal. Conmigo será hasta la próxima.